Y bueno, en un juzgado de turno del ramo penal se aceptó la petición del Ministerio Público que 53 internos de la corrección a las gaviotas pues quedarán sujetos a una investigación penal, esto por el delito de motín de presos. Otros internos fueron indagados también en un juzgado para menores en conflicto con la ley penal. Después de provocar dos amotinamientos en la corrección al para menores de las gaviotas, 73 internos fueron trasladados a la Torre de Tribunales y puestos a disposición de un juzgado competente. Se logra establecer que de este número 53 son mayores de edad y ante esto quedan ligados por el delito de motín de presos. Al momento de pasar ante la juzgadora se abstuvieron de declarar por los hechos que provocaron el 24 de julio. Platique con su abogada para que haga su asesor en cuanto a la actitud que retomar. Le pregunto al sindicado Aran Antonio Rodríguez si va a declarar en la presente audiencia o va a hacer uso de su derecho de obtenerse de declarar. No voy a declarar. Se le pregunta al sindicado Ferri Arroto Hernández López si va a declarar en la presente audiencia o va a hacer uso de su derecho de obtenerse de declarar. No voy a declarar. Se le pregunta al sindicado Abner Emanuel Navírez de León si va a declarar en la presente audiencia o va a hacer uso de su derecho de obtenerse de declarar. No voy a declarar. ¿Puedo volver a juzgar? Se le otorga al Ministerio Público 90 días para que continúe con la investigación correspondiente y pueda deducir responsabilidades penales más específicas en contra de los 53 internos. Ahora, juzgados como adultos, ya no fueron ingresados a Gaviota sino al preventivo para hombres en la zona 18. A pesar de todo esto que han pasado, los mismos internos intentaron provocar un enfrentamiento más en el sótano 2 de la Torre de Tribunales al momento que los estaban ordenando para trasladarlos al centro carcelario. Fueron reducidos al orden al momento de arrojarles gas pimienta y de esa cuenta ya fueron trasladados por el sistema penitenciario a la nueva prisión como adultos. Esto es lo que está sucediendo, pero hagamos un resumen lo que ha pasado en las últimas horas. El 24 de julio, internos del Correccional Alcabiotas en la zona 13 se amotinaron en horas de la mañana y la tarde. Al menos 11 internos intentaron huir a una bodega aledaña donde permanecieron escondidos, pero ellos fueron capturados por las autoridades. 19 resultaron heridos, pero solamente 14 fueron trasladados al Hospital Roosevelt con heridas en el brazo y en el tórax. Ayer, 25 de julio, a las 5 de la madrugada, de nuevo los internos generaron caos, pero este fue controlado a tiempo. Además, fueron recapturados cuando corrían a inmediaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora. Los 14 reos heridos fueron dados de alta, 53 internos fueron trasladados a la torre de tribunales, quienes serán juzgados como adultos. ¿Por qué? Por tener ya la mayoría de edad. Estos ocasionaron una trifulca con pandillarios rivales, por lo que agentes lanzaron gas pimienta a 5 recursos.